Fue un error, yo lo sé, fue que me envolví Me enredo en su piel y juro que me confundí Yo sé que tal vez no me quieres ver Pero yo necesito saber Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié, no soy el mismo Me siento culpable y eso me agobia Y ya no es lo mismo Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié, no soy el mismo Me siento culpable y eso me agobia Y ya no es lo mismo Debes estar pensando que yo te cogía chiste Me cogiste testeando y los mensajes viste Que yo no valgo nada, eso fue lo que dijiste Que soy un inmaduro y así mismo te me fuiste Y ahora es el valor De lo mucho que necesito tu calor Lloro por lento y sonrío en el exterior Pa' que no pregunten si me siento mejor Prefiero fingirme a las que digan que no me quieres ¿Quieres? ¿Qué otro te tiene? ¿Tienes? ¿Sabes que la gente habla mierda y eso duele? Hoy te busqué en las redes Pero no me aparece Yo creo que me bloqueo tú por lo menos eso parece Dime si me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié, no soy el mismo Me siento culpable y eso me agobia Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié, no soy el mismo Me siento culpable y eso me agobia Dime si tú me odias Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié, no soy el mismo Me siento culpable y eso me agobia Vuelve, yeah, yeah El dolor me mata El dolor me mata Sé que tengo placeres, hoteles, mujeres Pero nada de eso me llena No sé si me entiendes Sé que tengo la fama Que me busque y me llama Pero me siento sola si no estás aquí en mi cama Dime si siquiera No guardes mis fotos en la cartera Llamo a tu celular y ese no era Yo sé que cometí un par de loqueras Por favor, espera Fue un error, yo lo sé Fue que me envolví Me enredo en su piel y juro que me confundí Yo sé que tal vez No me quieres ver Pero yo necesito saber Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo lo sé